Y ahora vamos al oriente peruano, nos trasladamos imaginariamente a esta linda parte del Perú ¿Dónde están las chicas selváticas? ¿Hay gente de la selva acá o no? Que me levante la mano la gente de la selva Ahí está Viene El sabor del oriente Al Paquitay Mira Una estrella que se cae José Papaya Andate Erosión de Sherry Bailando alegre yo te conocí Cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí Cantando alegre yo de ti me enamoré Y así, así, bendí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Y así, así, bendí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Bailando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo de ti me enamoré Y así, así, bendí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Y así, así, bendí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Ahora no sé lo que te voy a hacer Por cuánto tiempo te tengo que esperar Ahora no sé lo que te voy a hacer Por cuánto tiempo te tengo que esperar Y así, así, bendí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Y así, así, bendí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Baila, 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 baila guapita Baila, 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 baila Y solta, solta, solta guapita ¡Solta! ¡Solta! ¡Jeje! ¡Internacional Super! ¡Jeje! 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 Para nuestro amigo Percy Julio Anda Cortar más Para la familia Echavarría Guasawasi Y para un mamá Y para Jalumia Y para Jalumia Y a tu calva Bailando alegre yo te conocí Cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí Cantando alegre yo de ti me enamoré Y así, así, bendí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Y así, bendí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Guau, 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 guau ¡Se cansaron! Entonces, seguimos Y seguimos bailando, seguimos basando Aquí está Internacional Super Big Para ir gritándole más alegría, más felicidad Confraternizados Con el señor Maneño Que ha llegado a la cervecina Machereros de la noche ¿Y qué le gustan las chicas? ¿Qué le gustan las chicas? ¡A tu mamá! ¡A tu mamá! Arroyo Y dicen que las aguas De río Amazonas Se esconden la anaconda Y a nadie tiene cuidado Y dicen que las aguas De río Amazonas Se esconden la anaconda Y a nadie tiene cuidado ¡Cuidado, cuidado! Ay, también, compadre De río Amazonas Que le van a contar De río Amazonas Ay, también, compadre De río Amazonas Que le van a contar De río Amazonas Oye Y la primera trompeta ¡Ah, ya! ¡A la forma! ¡Oye! Yo conozco a tu marido Yo lo conozco a morri Todo eso Él es un Él es un pendejo ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Y dicen que las aguas De río Amazonas Se esconden la anaconda Y a nadie tiene cuidado Y dicen que las aguas De río Amazonas Se esconden la anaconda Y a nadie tiene cuidado ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Ay, también, compadre De río Amazonas Que la anaconda Te voy a devorar Ay, también, compadre De río Amazonas Que la anaconda Te voy a devorar Dale, 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 dale Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Seguimos ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, familia Charbarría! ¡Producciones Sherry! ¡Vamos, familia Charbarría!